Música 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 Heyy bienvenidos a este nuevo video Soy Malgrat y nos encontramos En el episodio numero 15 de Pixelmon junto a Trix y se supone que esta por ahi Ryu que ya vendra Y bueno hoy ha habido Cambio de dificultad chicos Ahora podemos hacer nuevas pokeballs que son las Que estan mas chetas que todas son como antes Pero mas efectivas no siempre va asi A ver se hace asi el disco vale con negro y Amarillo y luego lo mueve siempre Lo metemos aqui en el junk automático y vale A hacerse las ultra balls Y también ha cambiado el nivel máximo a 35 Efectivamente justo eso va a decir Ahora podemos subir los pokemons hasta nivel 35 Y eso significa para mi hace un cambio de planes Porque claro me habia hecho Un equipo con un Jolteon y un Vaporeon Y que pasa que el Vaporeon Ya no me sirve porque tengo a mi Quebrion que lo he mirado en la wiki Y evoluciona a nivel 34 creo 32 asi que mejor lo que voy a hacer En vez de usar el Vaporeon voy a levear A mi quebrion que es mucho mejor Cuando llegue a la tercera evolucion y va a ser mucho mas poderoso Que el Vaporeon El Mikebi no me sirve para nada de momento Porque hasta nivel 36 no evoluciona Igual que el Charmeleon Asi que estos si que los voy a dejar Y mi equipo va a estar confeccionado por estos Y uno que me habis dicho que me equipe Que es este Me han dicho a mis suscriptores que utilice A este pokemon Ostras pero si es un canguro que tiene una cría Son dos en uno Tu cuando Cuando lo pesque Bueno le tiré a pokemon Creia que tenia un diamante en el pecho Creia que era un diamante Vale tiene puño cometa Malicioso látigo y mordisco No se si alguno es bueno o malo Pero lo iré probando De momento este va a ser mi equipo Ehhh vamos o que Ehhh si del tri Ah no 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 porque primero tienes que craftear una cosa Una cosa Una cosa El buscador de tesoros A cenix Porque la gente no lo sabe No lo hemos dicho todavia pero hoy Toca irse a buscar tesoros escondidos por ahi Por el mundo Si me equivoco el crafteo es tal que asi Aqui dos y aqui esto Y por aqui cristal asi Asi Ehhh ah vale Esto esto Aqui vale Pues aqui te los dos buscoobjetos Y a cenix nos va a decir para que sirve esto En lo que hemos gastado dos diamantes Porque la verdad no tengo idea Vale pues lo pones en la segunda mano Y lo spameas Cada poco tiempo Ahhh vale Y esto si pasamos en un radio de 35 bloques Habias dicho no de De O algun tesoro escondido Entonces la maquinita nos dice donde esta Si Vale pues habrá que estar atentos Claro pero aqui no va a haber nada yo creo Vale Si cara esa es la cosa Han expandido también el mundo De 3000 bloques a 10.000 Entonces en este episodio Lo que vamos a hacer es irnos A tomar por saco A ver si encontramos con este Buscador de objetos En algun tesoro Pues El disco Del poder de volar Y asi es como lo hicimos Nos fuimos muy muy lejos En busca de tesoros escondidos Hasta llegar a tierras inexploradas Y por fin El buscador de tesoros me dio Mi primera señal Tu 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 Eh Me da señal Me da señal Me da señal el buscador de objetos Se me ilumina en amarillo Sale la direccion En la Si 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 ya lo veo A ver tiene que estar cerca Porque esto no deja de dar vueltas Creo que estoy encima Uff Esto es dificil Puede Puede estar en una cueva O puede estar encima Zenix Porque esto no deja de girar Estrellitas Ya a mi no deja de girar normalmente Búscalo Búscalo Puede estar creo dentro de la cueva Pero creo que en dos días Ah vale están aquí Están aquí Vale vale Pues esto me lo encontré otro día Entonces clic derecho Me ha dado una carta a pared Y para que quiero yo esto tío A mi me han estafado eh Me habías dicho que si me iba contigo Conseguiría tesoros No caca Bueno y así es como descubrí Que el buscador de tesoros No solo busca tesoros Sino que también te encuentra Moñigas de vaca Pero yo nunca perdí la fe Y gracias a mi esfuerzo Y dedicación Encontré El tesoro definitivo Eh Otro 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 Papu papu Me he encontrado otro Si o que Encuentra Encuentra Este es el bueno Aquí está la de vuelo eh Te lo digo yo Lo vuelo Lo vuelo el vuelo Pero no encuentro No encuentro las Las estrellitas asquerosas Vuelo el vuelo 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 Velo el vuelo Velo aurora Noo Había leído vuelo Noo Que asco Que no vale Me he levantado hasta de la silla Yo también diciendo Vamos tío Osea Era nuestra salvación Y bueno Así es como confirme Que efectivamente El buscador de tesoros Es un buscador de De mierda De vaca Ahora sí Ahora sí Raíz grande Eso que cojones es Una p*** raíz Parece una mandrágora Parece 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 Parecen los huevos del rius He comprado Tres llaves de estas Oh Ahí viene Ahi viene Ahi viene Ahi viene Que no Que no Que no Másterbol no Queremos Queremos el huevo Vuelo, vuelo, vuelo Aquí está, aquí está Viene, aquí viene Vuelve, vuelve ¡No! Los entranos que no cuesta nada de hacerlas, tío Te denos más, te denos más Ahí le doy, eh Ahí va, ahí va, ahí va Gente, si estáis viendo esto y no está Miquel narrador narrandolo es porque Me ha tocado algo épico, mirarlo ¡Mirarlo! Vuelo ¿Por qué no? ¡Para! ¡Párate! Maldita Uy el oro Ahora puedo hacer zanahorias de oro justo lo que quería EPICO Quiero llorar Quiero llorar Una mas La ultima E 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 Hola misión Estoy muy contento porque me ha tocado veinticinco de oro dos veces osea no puedo tener mejor suerte No 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 Chetisimo 50 de oro A ver a ver pero pero y los lingotes E E E E E E Estaria ayudando E 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 No os voy a mentir, mis panas, ha sido Un poquito repetitivo, porque Hemos tenido el factor de ir a esperar, queda nuevo Pero tenemos que hacer la misión, sabéis que si no Pues nos quedamos atrás, porque nos dan recompensas Y además nos dan puntos para no Que no nos echen de la serie, pero bueno Ya a ver si mañana conseguimos tener Un poquito más de tiempo y esperar más Y conseguir la maldita El maldito disco ese de vuelo Así que nos vemos en la próxima, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!